Buenas tardes, aquí estamos el lunes 14 de noviembre. Nos vamos ahorita a Amsterdam. Tengo que sí, tres appointments allá. Esta semana pinta normal, si no soy sincera. Pero es que también ando tranquila porque en tres semanas nos vamos de vacaciones. Tres o dos. Creo que son dos semanas. Ya ni sé. Sí, pues oficialmente llegando con botines. Hola, y aquí estamos con nada más y nada menos que. ¿Presente esa señorita? Laura. Ella la conseguí por YouTube. Casualmente vive aquí en Holanda y les tengo un cuento. Ella se ganó el concurso de Diario del Universo. ¿Cuándo lo ganaste antes de venirte a Holanda? Justamente como una semana antes. A mí lo que me dan risa es que de hecho la primera que se lo ganó era de Puerto la Cruz, de donde vengo yo. Y la segunda vivió ahora en Holanda, que de hecho vive cerca del pueblo donde yo primero vivía aquí, de Amersfoort. ¿Verdad que fue una casualidad? Sí, pues es la segunda casualidad que te pasa con los concursos. Vamos a ver qué pasa con los concursos. Mira, cuéntame, ¿qué tal te pareció Holanda? Hermoso, un país absolutamente hermoso y encantador. ¿Y tú fuiste au pair? Sí, fui au pair en Estados Unidos. ¿Qué tal te parece la experiencia au pair, que yo hablo siempre de eso? Encantadora y reveladora. Está enamorada de un holandés. Yo tengo mis comentarios sobre los holandeses. Yo también. Ella se consiguió a ese holandés en el millón. Ajá, pero aquí ya tengo un regalito, chica. Tengo que hacer entrega de ese regalo. Aquí tienes, aquí tienes. Aquí tienes, chica. Tienes una notita allí. Se ganó su collercito de MAC y una notita en el cuaderno. Espero que entienda mi letra, porque yo escribo muy feo para que le haga acompañe en esta nueva aventura. Mira, ella me tiene un regalito, qué emoción. Me empaque yo con bolsita. A ver si yo sin empaquetar un regalo, pero... Pues ya tú sabías cuál era mi regalo. Ay, mira, chica, chuchería. Ay, no. No. Ay, no, chica. Ay, miren esto. Qué hermosura tan bella. Ay, mira de café. Ay, chocolate. Tan bella. de origen colombiano. Muy bien. Qué bella. Gracias, chica. Y miren lo que pusieron en la tienda a los Smartapit. Se viene bajando. Oh. Hello. You have your socks. Ay, Perito. Ay, so cute. Are you speaking Spanish? Yeah. Where are you from? Colombia and Venezuela. Yeah. Yeah. Mexican. Ah, look. Hola. Bien, ¿y tú? Ay, chico, qué bello. Estamos fascinadas con los zapaticos. ¿Cómo tú? ¿Estás asustado, chica? Porque me mira tanto. Ay, qué bonito. Buenas noches. Hoy es martes. Que fecha. Estamos 15 de noviembre. ¿Y por qué estoy blogueando desde tan tarde? Hoy he pasado todo el día sin bloguear. Pero ¿saben cuándo se despiertan así como que agotadas? Agotadísimas. Incluso salí a correr. No fue la mejor sesión. Lo cool fue que vi el bote de Sinterklaas parado. Le tomé fotos y eso. No me llegué a la cámara porque yo cuando trato no me llevo a la cámara. Y buenos días. Hoy es miércoles. 16 de noviembre. Otro día en la lluviosa Holanda. Me está haciendo frío. Pero sí está lloviendo. Y es súper raro porque está así, pero no hace frío. Siento que me voy a enfermar. Tengo que comprar ahora paracetamol, que esa es la medicina milagrosa holandesa, por si no lo saben. Sí, tengo así como tos. Y amanecé con la recabeza. Not cool. Y ustedes no saben el pánico que me va a enfermarme. O sea, eso no se puede. No se puede. Así que ya yo compré limón, miel. Ahorita voy por el paracetamol. Y ya, crucen los dedos por mí. Por cierto, yo nunca me emociono por los viernes. Bueno, sí, un poquito. Pero, o sea, ustedes no se imaginan lo mucho que estoy deseando que ya que sea viernes, que tengo el día libre. Y verdad que planeo no tener ningún compromiso. El único compromiso que tengo es ir a CrossFit. Y se acabó el paracetamol. Porque es en serio. Holandés que se respeta cree en el paracetamol. Eso es milagroso, eso es mágico. Yo me burlaba, pero yo creo que funciona porque aquí hay muchos viejos. Y bueno, si hay tantos viejos es porque no se enferman tanto. ¿Y qué es lo que usan ellos? Sí, el paracetamol. Y no saben lo que me ha pasado. Yo llego toda juicioso a mi trabajo, a tiempo. Porque, bueno, yo hoy he empezado a trabajar a las 9 de la mañana. Estoy contando la caja, ¿sabes? El dinero. Y llega mi colega. No, dice, tú empiezas hoy a las 12 y media. Y yo, fuck. Y yo tenía una cita a las 7 de la noche con una clienta. Le escribí y le digo, mira, ¿sabes? Cometí un error con mi agenda. Y dice, ¿sabes? Escúchate, voy a escribir porque estoy enferma. Así que nada, hoy trabajé a las 12 y media en vez de a las 9. Y, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer si nos iremos al Starbucks? Pero hay que aprovechar un poquito la mañana. Miren, ahí llevan un perrito en la bici. Por cierto, miren esto. Mañana lo que va a pasar es que la tienda va a prender las luces de Navidad. Entonces ya están puestas, de hecho. Pero resulta que hacen un súper evento aquí en pleno Dam Square en Amsterdam. Miren cómo se ve la tienda una vez que encienden las luces. Es hermoso. Miren, ahí están construyendo como que una tarima. Buenos días, y hoy sí. Hoy empiezo a las 9 de la mañana a trabajar. Ya chequeé mi horario como 5 veces antes de ir. No, no me va a pasar lo mismo que ayer. La verdad quisiera ir al evento de mi trabajo, lo de las luces y tal, pero dudo que vaya. Lo veré por internet. ¿Quién sabe? Esto siempre se ve mejor que si online, ¿sabes? Porque puedes ver todo. Cuando estás ahí típico, que tienes un carajayo ahí enfrente de ti, no puedes ver nada. Nada, vieron qué culo estaba diciendo por allá y por aquí. Este clima está loco. Estamos hoy ya de nuevo con el clima. Pero estamos hoy a 12 grados. De hecho, no tengo el abrigo de invierno. Tengo este suero y la chaquetita y listo. Y ahora sí a trabajar, a trabajar. Miren qué bella está la luna. Qué espectáculo. Y eso que hoy no es el día de la luna, no sé, que habían dicho el otro día, ya ni me acuerdo. La luna azul. Buenos días. Y esta es una muestra que después de la tormenta siempre viene la calma. O sea, yo no pude dormir porque la tormenta era con rayos, con viento, con todo. Y desde un piso 15, créanme que se escucha todo, 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 todo. Y aquí está Isa recogiendo la mejor medicina del mundo. Todo para hacer una buena sopa de pollo para el alma y para la gripe también. Miren cómo está el cielo ya montado. Ahí se ve que está lloviendo. Y bueno, ahorita nos vamos de almuerzo con Daphne y con Ellen. Que de hecho hoy llevé a Ellen a su primera clase de CrossFit. Sí les fue bien, de hecho. Ellen es una amiguita de la tienda. Entonces, nada, ya se muerita, Harlan. Y dije, tienes que ir al gimnasio conmigo, chica. Ahí, por cierto, la sopa de pollo está lista. Quedó divina. Sí, créanme que es en este momento en el que yo me pregunto que para qué yo me arreglo. Si me toca ahorita manejar bicicleta bajo la lluvia. Pero cómo hace uno, cómo hace uno. Ya me entienden por qué yo me la paso mamarracha por la vida. Miren esto. Está cayendo que sí granizo, ¿ok? No, qué increíble, lo voy a enseñar. No, qué bruta. Ay, se está poniendo todo blanco. Granizo, granizo. Y sí, claro, la gente sigue caminando por la calle. Miren, con este app yo puedo ver cómo está la cosa. Va a bajar en un momentico. Entonces me queda aquí esperando. Ahora sí se ha calmado y nos vamos. Ahí viene un reloj, lo van a escuchar. Escúchense. 5, 4, 3, 2, 1. Ahí suena. Ya se calmó. Esto es como una mujer enfurecida. Entonces ella va, ella se descarga, va con todo y se calma. Pero es que en serio, miren esto. Miren a los autos con el hielo. Y ya se calmó todo. Y como eran, a pesar de todo, ya llegué digna. Este pelo está ganrado. Como que si nada hubiese pasado. No, 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 no. Por favor, salada. Salada. Estos pequeños placeres de la vida de salir a comer con tus amigas, tomar café. Y sí, voy a ir a buscar mi banana brod. Banana brod? Pan de banana. La torta de banana. Sí. Ah, y kike. Miren, ahí tenemos la supercrote Kirk, que siempre la enseño. Aunque creo que estos weekly vlogs aún no la he enseñado tanto. Ok, Daphne, ¿qué board en Caninihut sacan? Paper notas. Paper notas. Y el bus. Y el bus. Bus. Bus, bus, bus. ¿Qué le decís muy bien? Bus, bus, bus. ¿Qué le decís muy bien? No, bus. Bus. Mi bus es bus. Te huir. ¿Qué le decís muy bien? Te huir. Sí, eso le decís muy bien. Es que no le decís. ¿Qué? Bicos. Granizo de nuevo. No. God. No. 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 Ya no las han dado Yo tengo el de Sinterklaas con paper notas chocolate mandarina dulce de leche vean esto caramel caramel chocolate blanco Ya estamos probando nuestras cinturas de labios Este es de Mac con esta luz Buenos días y hoy es sábado 19 de noviembre y adivine si, otro día corriendo detrás del tren tengo que coger el tren a las 11 y 11 En verdad lo logré pero no tengo saldo en mi tarjeta del tren y si hay algo que yo no hago es copiarme en el tren porque si te agarran sin haber hecho el check-in te multan Esto es agua sucia como lo llama mi amigo Giovanni por cierto hablando de café un dato curioso Holanda es uno de los países en el mundo donde más se toma café cualquiera piensa que es Colombia que es Italia si esto lo llaman no le digan a un italiano que esto es café normal porque les da un yello o sea lo que he leído es que un holandés promedio toma de 3 a 4 tazas de café por día por eso no es raro ver que en las tiendas que de hecho lo mostro full por el snapchat como que te ofrezcan café creo que es por eso que siempre les enseño es como que mi consentidera de la semana como que llegó el momento de consentirme un café el pan ese de banana que me encanta bueno nada y hoy es sábado hoy trabajamos de nuevo y ya yo creo que eso va a ser todo lo que les voy a enseñar hoy porque de hecho va a estar metiendo una tienda de 12 y media a 8 y cuarto buenas y hoy domingo estamos actualmente con vientos de 70 km por hora increíble creo que estamos en el código naranja bueno no sé código amarillo sí seguro así que como comprenderán el plan de hoy es quedarme en casa yo los veo la próxima semana por cierto este es el resultado de lo que hace una mujer cuando está muy aburrida en un día de lluvia ella se maquilla o sea estoy practicando lo que me enseñó a hacer Mari en Sion métanse en su canal Makeup by MH si quieren aprender a hacer este delineado y nada espero que les haya gustado este video sigan por aquí conectados la semana que viene viene otro weekly vlog y nada nos vemos a la próxima